Hola que tal amigos de youtube, bueno el día de hoy vamos a ver algo muy sencillo como poder modificar las imágenes en tanto al tamaño y a su formato continuamos después del logo bueno vamos a continuar, yo tengo esta imagen el cual vamos a cambiarle primero de tamaño, vamos a hacerla más chica vamos a ver cual es su tamaño original ok, su tamaño es 640 x 480 píxeles entonces vamos a cambiarlo de tamaño, en este caso vamos a utilizar el, bueno el paint si tengo windows 8 me va a aparecer el paint entonces para cambiarle de tamaño nos vamos a ir a esta parte vamos a ver cambiar tamaño y aquí está en un cierto porcentaje, que tanto porcentaje lo queremos cambiar es un 90, 80% o en píxeles me está, bueno como hemos checado está 640 x 480 lo que nosotros queremos cambiar vamos a bajarlo un poquito no sé que sean de 400 píxeles aquí si dejamos esta parte en mantener el espacio nos va a ir, mientras que nosotros modifiquemos va a ir modificando el de arriba al de abajo para que, pues bueno, conserve los tamaños originales o la otra podemos desactivarla y ponerle, que pues le queremos poner 300 píxeles y 300 abajo si checaron, ahorita ya no, ya lo cambié ya no se cambió el de arriba y el de abajo bueno, nada más cambió el de arriba y se cambió el de abajo bueno, vamos a darle a aceptar y checamos que, pues bueno, ya la imagen ya está más chica ya no está grande como la encontrábamos en un principio pues bueno, vamos a guardarla y si checamos ahorita las dimensiones 300 x 300 píxeles vamos a checarla, 300 x 300 píxeles solamente me estoy metiendo las propiedades de la imagen y detalles ok, vamos a ver el formato es jpeg vamos a ir a botón derecho editar y vamos a cambiarle de formato ok para cambiarle de formato nos vamos a ir a archivo guardar como ya sea si le cambiamos de nombre yo lo voy a poner en un formato son los formatos y yo le voy a poner en un formato GIF no me le puse que aceptar y pues bueno, ya tengo dos imágenes esta es la JPG y esta es la de formato GIF vamos a checar en tamaños y en calidades en tamaños es un poquito más pesada el formato GIF y que la de JPG que ya teníamos en un principio la original entonces vamos a checar como están las calidades de una y otra vamos a ponerlo de este lado ok, bajo un poco la calidad y este sigue conservando su calidad entonces pues hay que checarlo entre que formato y pues checar que no no disminuya la calidad vamos a ver que me abra con con el mismo programa para no tener diferencias entre entre los programas que lo estamos visualizando vamos a ver siguen estando igual sigue con la calidad baja y pues bueno la otra, la original pues está normal pues pierden un poco de calidad pero pues el formato ya nos cambia el formato hay que checar de una a otra o cuál es la mejor imagen que tenemos y el formato pues bueno es un video muy sencillo espero que les guste y si les sirvió pues una manita hacia arriba nos estamos viendo hasta luego